Música Muchos asociados de Walmart desarrollan activamente un plan personal de sustentabilidad, se comprometen con el ambiente y al mismo tiempo incrementan su calidad de vida. Música La principal razón para tener un plan de sustentabilidad es buscar un beneficio en tu persona y en tu comunidad. Generar una mejor calidad de vida, pues tener un mejor planeta y tener beneficios más allá de económicos también personales. Tenemos un compromiso y una responsabilidad de buscar el equilibrio que nos mantenga en armonía con el medio ambiente. Es muy importante que con una acción diaria que hagamos, pues mejora la calidad de vida, tiene un impacto en la vida de otras personas. Cuidar su alimentación, hacer deporte, hacer buen uso de la energía eléctrica o reutilizar el agua, son algunos de los compromisos de los líderes asociados que se inscriben a este plan de manera voluntaria. Generar los focos, el tratar de reciclar, el separar la basura, el sustituir el uso del automóvil. Cuestiones quizás sencillas, pero que todas ellas unidas y en masa pueden hacer más. Es 99% intención, 1% acción, es plantearte los objetivos y monitorearlos. Si tú lo incluyes en tu vida diaria, vas a obtener un beneficio que ni tú te imaginas. El objetivo fundamental es que los asociados mejoren su estilo de vida y esto impacte positivamente en el ambiente. Así, uno a uno, los asociados de Walmart ponen su parte en el cuidado de nuestro planeta. Bueno, hoy hice algo para mejorar mi planeta, aunque sea pequeñito, pero lo hice. Invitarlos, invitarlos a todos aquellos que no han creído que pudieran hacerlo. Y que empiecen con algo simple, que empiecen con lo más sencillo, así sea tomar un vaso de agua. Los participantes son impulsados por Walmart y por los líderes del programa para cumplir con sus compromisos. Yo creo que la empresa está preocupando por nuestra gente. ¡Walmart! ¡A suerte! ¡Walmart! ¡A suerte! ¡Walmart! ¡A suerte! ¡Walmart! 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 ¡